Susana 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 Susana, ¿dónde está? Igual y se fue con otro cabrón Ay, hijo, te cacho haciendo una pendejada No, 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 yo no le he hecho nada Nada Susana Can I speak with Susana? Oh, Susy, let me transmit to her room Susy, no mames We need to know where you're staying in the United States Uh, come with me, sir I'm gonna need you to take off your clothes No, 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 I don't do that Welcome to the United States So, where are you from? Mexico You don't sound like no Mexican I know Well, you look different Better That'll be $85 Yeah Hey, come back here Security That's it, that's the guy Surprise Susy No You don't have to know it Why you left? I came to the back to write Because the phone got me Who are you? Who are you? Who are you? Who of you? Who is this guy? Hey, 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 no, 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 this little game is over Susana, she's my wife Entonces, ¿qué chanita? Con nosotros, ¿qué onda? Sí es un invierno, ¿eh? ¡Dude! No voy a usar dos manos en esa pistola. ¡Verga! Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? ¡Escute mal! Cabernita. ¿Macho mexicano? ¡Sara, carajo! ¡Ya, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Pues qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, pues no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. ¿Qué tamaño la tiene? ¡No, no, 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 no! ¡Mis, güey! ¿Qué me lo preguntaste? ¡Me lo has preguntado! No, todavía estás matando, Susana. No, todavía está matando. Gracias.